lo que hay es que probarlo, lo que hay es que obedecer, lo que hay es que aceptar los retos, amén los retos en el Señor son buenos miren los loros que gobiernan los del Instituto y los de las escuelas circulares, amén fue porque les costó pagar un precio y los llenos de alguno de ellos les costó desvelar, les costó aislarse de la familia temporal y la gente que estaban haciendo su origen su examen de estudios y cosas, les costó pero miren los resultados al final así mismo son las bendiciones espirituales de Dios gloria es una respuesta, pero no es imposible lograrlas no es imposible conseguirla no es imposible abrazar la bendición de Dios para la vida de nosotros ¿sabe por qué no es imposible? porque aunque andamos nosotros en la carne no estamos militando en la carne estamos militando a través del clínico sano que cuando viene el cansancio y el desaño, ¿verdad? y usted ve como que el mar está muy lejos de usted el mar está muy lejos de usted el mar está bien cerca, pero usted lo está mirando por los ojos, carnal pero cambia la visión cuando quiere cambiar la visión en esta tarde miren lo bueno que usted tiene aquí en esta clínica usted no tiene que pagar nada para que pueda ver más de lo que está mirando aquí you have everything free aquí lo tiene todo sin cojo solamente lo que tenemos que hacer es el agua del mar te llegue a la familia no te va a ahogar porque Dios es el que te está llevando a ese nivel de altura para tu bendición el proceso a veces tú pero yo le decía a los estudiantes que me ha tocado en este año a ir a baile, a ir a la aula y en una estaba predicando y yo le decía no hay carrera sin fatigua toda carrera tiene su fatigua pero al final de la carrera podemos decir como dijo el gran apóstol Pablo he peleado la batalla he acabado la carrera he guardado que la fe por lo demás me está que guardada la morona la corona de la vida adoro, adoro ¿ves? era una carrera puesta arriba fatigada posiblemente el apóstol Pablo en muchos momentos ya yo no puedo más como dijo el gran estudiante ya estaba cortada por salirse porque la puesta como que se iba haciendo esta la puesta ni empinada pero mira aunque la puesta se haga empinada y aunque el mar se vea como que está bien lejos o que está alto hay una mano poderosa que te lleva tomada de tu mano hay un brazo que no se ha cortado que dice la pilla que ese es el brazo de Jehová que sostiene al justo que sostiene a la justa que sostiene al hijo y a la hija de Dios y cuando da un tropezón que te llega como cayendo él te dice levántate en mi nombre sigue esta carrera sigue peleando la mera batalla que ya está casi llegando amén donde está tu bendición santo el diablo el diablo que se dice no no ya perdiste ya la perdiste perdiste la batalla ya perdiste la carrera para que va a seguir tirando la red para que va a seguir jugando mal adentro mira cuando venga el diablo con ese chistecito amén desde un diablo mentiroso párate fuerte y dile en tu palabra en tu palabra yo voy a echar la red en tu palabra yo voy a conquistar esto en tu palabra oh Dios yo voy a ser un campeón yo voy a ser una campeona en tu palabra yo voy a ser más de vencedor o convencidora en tu palabra yo voy a lograr esto en tu palabra yo voy a lograr aquello otro aunque no lo vea yo digo ya lo tengo porque Dios me dijo que eso era mío 45 años pasaron y Josué perdón Calé y Calé esperando una bendición ahora ya con 81 de años viejo comenzando pero todavía estoy me diciendo ese monte es mío ese monte es mío y nadie me lo va a quitar hay montaña y el camino está difícil pero yo voy a llegar a ese monte porque ese monte es mío hermanos nosotros tenemos que hacer nosotros hoy en día compran los buenos correr podemos hacer amén y amarrarnos bien las faldas y amarrarnos bien los pantalones y cuando venga lo que venga contra la bendición nuestra amén pelear con muñe y dientes con el diablo con los demonios y a un convertido infierno y decirle Satanás apártame de mí porque tú no tienes falta y suerte con mi vida ni con los míos porque yo le he creído a Dios y voy a lograr lo que hay ya en ese monte ¡ Allow a Dios! ¡ Allow a Dios! Me votaron de trabajo no tengo casa pero dije que esta tarde en tu palabra yo tengo trabajo en tu palabra ya yo tengo casa, en tu palabra ya yo tengo alimento para los niños para los míos, en tu palabra y yo creo en tu palabra que aún tu salud tu salud le pertenece a Dios aún tu salud tiene que deslamar tu sanidad y el cuerpo en la tarde de hoy si llegaste aquí con alguna dolencia alguna causa dejaste por los palabras y di, ya yo no estoy enfermo ya yo no estoy enfermo el problema es que yo llegué aquí ya Cristo lo resolvió y lo voy a encontrar resuelto esto es palabra de fe y los hombres, las mujeres de Dios se mueven en fe no se pueden mover por lo que otros digan no, aquí es por lo que dice Dios en tu palabra yo voy a echar la red en tu palabra los míos son salvos en tu palabra yo y mi casa serviremos a Jehová a la red en tu palabra a su nombre a su nombre Simón 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 boga mal adentro Iglesia de la sinagora comienza a boga mal adentro Iglesia de la sinagora echa la red echa la red hay muchos jueces echa la red y échale la palabra en el nombre de Dios ¿se acuerdan aquel otro acontecimiento Jacob luchando con el ángel toda una noche con una bendición pero Jacob dijo si a David no me voy hasta que no me bendiga salió ujo pero salió por la bendición levanta la mano y a la hora lo que pasa es que a veces no queremos salir ni despeinado ni estrujado ni sudado entonces pero no lograba la bendición a veces hay que sudar con boca larga la bendición de Dios hay que cuidarse del peinado hay que cuidarse de que si me voy para la casa y por eso no vine a mi no me importa si todos los días yo tengo que llevar mi ropa porque Dios me mueve pero no es la bendición de Dios yo no me la pierdo con nada sea Dios alabado hay que creerle a Dios y el que le cree a Dios no se mueve con paz el que le cree a Dios pelea las batallas donde Dios los trae adoro el que le cree a Dios no sale corriendo el que le cree a Dios confronta amén todos los enemigos de la vida del espiritual los confronta donde Dios los mire el que mata la mano y adoro el colegio no es para valer es que cogerse cobarde la Biblia no habla de gente cobarde la Biblia habla de gente valiente que desafiara un rey que desafiara un crono aleluya pero Dios le dio la victoria porque se quedaron de pies esperando la respuesta de Dios esperando la respuesta ¿ustedes saben cuando esta gente obedeció a la maldad dice que fueron tanto los peces que recogieron que las redes se queman se rompieron y tuvieron que pedir ayuda a otros compañeros en otras barcas que estaban cerca de ellos hermanos ¿saben? porque a veces no nos importan porque creen que el almacén de Dios es un almacén chiquito ¿de qué? creo que que está lleno con cuatro o cinco bendiciones y si a qué se me adelantó pues se llevó la bendición no, no, no el almacén de Dios de la bendición de Dios que hay para a todos miren tantos ¿saben? hay centenares y centenares de seres humanos sobre la paz de la tierra y para cada uno de ellos hay una bendición de parte de Dios ¿cuánto lo creen? la bendición tuya, tuya, tuya tuya la mía esa está segura ¿eh? aquel será bendecido pero yo voy a ser bendecido también no tengo por qué envidiar la bendición de mi hermano esa fue para él la mía viene la mía ya yo la es más ya yo la tengo en la palma de la mano de cada 10 de la tarde ya yo tengo en la palma de mi hermano yo tengo mi bendición aquel ya la tiene pero yo sigo con mis manos abiertas esperando la bendición no voy a cerrar mi palma de la mano hasta que no tenga bendición eso sí cuando ya la venga la voy a asegurar bien porque el diablo es capaz de tratar de volverme a la máquina pero no va a poder porque ya no se cae el punto a su nombre de donde no había peces de donde no había peces toda una noche tirando las redes ahora sin llegar en cuestión de segundos adora la pregunta yo llevo 20 mil años viviendo señores tengo la misma bendición cambia la forma de presentarse sigue con la misma bendición pero cambia la forma al lado cambia el patrón el patrón de contacto oh oh sabe que debes cuando si un contacto un patrón de contacto no funciona no saliendo de los principios bíblicos pero cambia el patrón que a la mujer está hablando cinco minutos y eso ha sido el patrón por todos 20, 30 años pidiendo la bendición pero con cinco minutos de razón ahora cambia el patrón cambia el patrón de contacto porque la oración es un contacto con Dios pero hay muchos que dicen no, pero la oración es un contacto la oración es más que hablar con Dios la oración es tener un contacto directo con Dios y un contacto que es más grande que una oración una oración es algo repetido pero un contacto al lado un contacto ese te lleva ese contacto te lleva directamente a la fuente principal ¿cuál es la fuente principal para los que? ¿la oficina de gobierno? ni vayas a buscar que ahora mi amo a usted está andando en la oficina de gobierno huifre 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 hace tiempo que no se juntaron abajo adoro que puede santo dios de tomar cambia que no se juntaron